Todos los seres humanos son iguales, sin distinción de raza ni color, sexo, idioma o religión. ¡De Bapolola! Nadie será sometido a escraveto, torturas ni penas o tratos degradantes, iguales ante la ley. ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Y tú? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Nadie podrá meterse en tu vida, en tu familia, en tu casa, tus cartas y llamadas no te podrán difamar. ¡Bapolola! Tienes derecho a salir de tu país, circular libremente, elegir dónde vivir. Tienes derecho al asilo. ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Y tú? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tienes derecho a un trabajo digno, formar un sindicato para defenderte. Tiempo libre para ti. ¡Bapolola! ¡Chismo, baby! Tienes derecho a una vida recente, vivienda, vestido y alimentación y a una buena educación. ¡Guantanamera! ¡Guantanamera! Tienes derecho a pensar como quieras, difundir tus opiniones y tus ideas. ¡La libertad de expresión! ¡Vete a la mierda! ¡Pero ya!